¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington y hoy les traigo una reacción al capítulo número 4 de Go Princess Precure. Mi versión dura 24 minutos y 6 segundos. Si lo quieren ver conmigo sin tener que andar teniendo en cuenta si hay sponsors después del opening o esas cosas, pueden verlo conmigo desde Kiseki no Fansub. Onda, googleen eso, van a la página, buscan Go Princess Precure y buscan los capítulos de allí. Y, ojo, este mismo capítulo allí dura 23.55 y consulté ahí con el staff de dicho Fansub y es porque las versiones del Blu-ray, que es la que yo estoy viendo, tienen, es como que el preview del próximo capítulo me han dicho que dura un poco más o es diferente. Por ende, no importa gente si ven esa versión de Kiseki conmigo, porque yo no miro los previews, es más, después del primer capítulo, durante las reacciones, ya no miro el ending siquiera. Por ende, no hay diferencia real en el contenido del capítulo. Después pueden, si quieren, verlo conmigo desde animeflb.ru, pero en el momento que termina el opening van a tener que pausar mi reacción y cuando terminan los sponsors, al toque le dan play de nuevo a mi reacción. Pero, si no se quieren complicar la vida, pueden usar eso de allí. En fin, dejo las instrucciones como siempre en el comentario fijo. No pongo nada del anime que da mi reacción para evitar problemas de copyright. Y bueno, empezamos en 3, 2, 1, y play. Ok, me había olvidado por completo, siguen buscando esto. Ok, me había olvidado por completo, siguen buscando esto. Ok, me había olvidado por completo, siguen buscando esto. Ok, me había olvidado por completo, siguen buscando esto. Muy de a poco me voy acostumbrando al opening y me va gustando más. Así que Kirara es su nombre. Entonces teníamos Kirara, Haruka, y de la presidenta me acuerdo, ¿no? Creo que en mi nombre era el apellido, nunca me puedo acordar el nombre, coño. Espero que en algún momento tengamos el tipo de Sakuga que hubo en el capítulo 1. Porque estuvo bueno, algo parecido en el capítulo 2 en un momento puntual, pero nada. Bueno, a ver, a ver. Oh, God. No se lo vas a poder sacar, olvídate. Que al tema si realmente lo quiere hacer o le importa. Ahora, ¿qué tipo de actitud tendrá? No sé. Parece aburrida o concentrada. Ah, una de dos. Oh. No, mira, mira el nombre, no el apellido. Coño. Sí, da lugar, pero buen apodo. ¿Una chica bastante ocupada? ¿Pero pensando en ideas que para ella misma? Ah, ok. Puede dedicar un poco de tiempo para la vida social, aunque sea. Ah, ¿hacer qué? No sé, bajaron un poco lejos, chicas. Ah, si quieren caminar es otra cosa, ¿no? No sé, ya. Hmm. Lol. Lol. ¿Cuándo no? Oh. Oh, eso se ve bien. Nunca comiste algo así, querida. What the fuck? Hmm. Oh, ok, ok. Está haciendo... Fotografía. Ok, ok, ok. Sí, me tiene mucho trabajo. Ok. Ahí está nuestro... Villano. Dios mío. No sé. Por cierto, sí, fue tan random la aparición de esa cosa que ni cuenta me di. Sí, tiempo de hacer algo al respecto. Ok, no les importa un carajo, se transforman ahí al lado. Ok, están acelerando un mínimo de las transformaciones. Ojo, me gustan, pero es como que cuando ya lo ves unas cuantas veces es como que... Ok, ya lo conozco. Por cierto, apareció más temprano de lo esperado nuestro villano de cada capítulo, ¿no? Por cierto, las personas de los alrededores, ¿cómo ven las transformaciones? ¿Como a nosotros? Ok. No te creo que fue tan fácil. Oh. ¿Ataque cegador o qué? Ok. Ok. Dejate vencer, que necesito una cámara nueva. Todavía sigo sin creerme que el modo elegante sirva para pelear realmente. Aunque lo usan más que nada para el ataque final, ¿no? En lugar de para moverse. Eso fue fácil. Debería saber cuándo rendirse. Sí. ¿En su camerino? Pero, ¿cómo llegó a su camerino? What? Oh, no pensé que le fuera a dar. No pensé que le fuera a buscar tan fácil. Eso fue tan fácil que fue decepcionante. Definitivamente estoy como ellas. Ok. No es una chica fácil de convencer. Más allá de estar ocupada. Sí, pero ¿cómo la vas a convencer si tiene una vida tan fucking ocupada? Sí. Definitivamente me gusta cómo se ve. ¿Qué te hace pensar que la vas a poder convencer? No estoy seguro cómo lo pronunció la vieja, pero ¿no significa toque de queda lo que dijo en lugar de hora de dormir? No sé. ¿Qué te hace pensar que la vas a tener una vida tan fácil de convencer? ¡Uy! Listo, ya es muy tarde. Ya lo recibió. En otra palabra, ¿siguiente ataque va a ser en este lugar? No sé. ¿A quién le importan los mobs? Vamos a la principal, por favor. ¿A quién le importan los mobs? Tiene presencia, definitivamente. Están re adelante, LOL, por cierto. Haruka debería de aprender un poco, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Wait, eso fue fácil. ¿Puede comer tal cosa? ¿Ok? Fue más amigable de lo que esperaba. Oh, eso es lo que estuvo preparando. Ok, realmente le gusta su trabajo. Ok, lo que importa, claro. Es que además de que le gusta su trabajo, está inspirada al respecto. Ok. Prefiero que no se lo haya terminado de decir porque es como que... No sé. No sé si se le hubiera reído, pero... ¿Qué sé yo? ¡Oh! Muy a la vista. Ahora cuando se acerque de a poco, de a poco. ¡Aquí estamos! ¡Me lo vi venir de kilómetros! ¿Qué va a ser? ¿Un trofeo ahora lo que viene? ¿Qué va a ser un trofeo ahora lo que viene? No sé por qué. No es que me guste puntualmente el villano, pero es que... Estaría bueno que tenga... Otro tipo de habilidades, ¿no? Ok. Eso es perturbador. Bien. Sí. Sí. ¿Por qué es tan tierna Pafu siempre? Ok. Parece más potente que el resto. Aunque se mueve lento igualmente, ¿no? ¿Qué vergas dispara? Pero está destrozando todo el puto lugar. O sea, al carajo con el show. ¿Entre más fuerte sea el sueño y más ambicioso, más fuertes son? Estaría bueno que sea así, no sé. ¿Qué va a ser frente? ¿Qué va a ser frente? Efectivamente. En lugar de pegarle al sexuor, pegale a él una buena piña. Sería mucho más... ¡Yo! ¡No es malo! Sí, lo tiene ahí colgando. ¡Yo! A ver, a ver. Sí. Llegó el momento. Pero hay tiempo que perder. A ver, a ver. ¡Yo! A ver, a ver. Me gusta su secuencia de transformación. Es como que es más... No sé, más estilizada. ¡Uh! Ya está. Definitivamente es mi transformación favorita. No solo en secuencia, ¿no? Sino en resultado final. Se ve fucking majestuosa. Y ya está. ¡Mmm! Listo. Definitivamente, mi favorita. He encontrado la best girl de... 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 Wow Muy bien Ya tenemos la unidad completa Fucking insistente Se te tiene que ocurrir una mejor forma A ver a ver su modo Elegante Me encanta porque el modelo En CGI es tan genial Que Que el cambio no se siente brusco Ni fuera de lugar Lo único que deja No deja de molestarme estos ataques finales Es que en lugar de hacer daño Es como que No sé No sé Si me entienden mi punto gente Alguien puede destrozar a este tipo Así no parece más Ok Ok De a poco Oh Wow Wait ¿Vuelve todo a la normalidad? Ok Eso no me lo esperaba Si no Ok Ahora el tema es cuánto va a poder participar ¿No? Porque tiene una vida ocupada ¿De al tipo de línea que estoy esperando? Me lo vi venir desde kilómetros Si tiene una vida tan ocupada Si tiene una vida tan ocupada Bueno Vamos a tener que trabajar un poco más en ella Pero bueno Es comprensible en el sentido de que Si tenés una vida tan ocupada No hay mucho que puedas hacer al respecto Onda Es No sé si tiene tiempo libre participar Nada más Bueno Nos vemos la próxima con más gente Fue un buen capítulo Y definitivamente Kirara Tiene mi diseño Favorito De las tres PreQA Bueno No tengo mucho más que decir No olviden dejar un like Chau chau